Hola que tal amigos, para los que no me conocen mi nombre es Erisamuel Cruz Sánchez, creador de contenido en la plataforma de YouTube y ahora nos hemos unido a la aplicación de Anchor FM, es una aplicación donde puedes crear tu propio podcast de forma gratuita y te ayuda a compartir tus nuevos episodios en diferentes plataformas para que más personas puedan escuchar tus episodios, así que gracias por hacer clic y escuchar este nuevo episodio de Café Caliente con Sammy Videoblog Hola que tal amigos, gracias por estar una vez más en este nuevo episodio de Café Caliente con Sammy Videoblog, tenemos noticias tristes y lamentables mi gente, la actriz y presentadora de televisión, Mirayda Chávez, pues acaba de fallecer, dice por aquí la información Mirayda Chávez, quien se dio a conocer en Puerto Rico por su labor como productora animadora y recientemente como directora ejecutiva del Centro de Bellas Artes de Cagua, falleció esta tarde, dice la actriz y presentadora de televisión, se recuperaba de una operación a la que tuvo que ser sometida en el hospital Ima de Encagua debido al cáncer que le aquejaba la semana pasada trascendió que Chávez de 61 años tenía su salud severamente comprometida esa es la información que está corriendo a esta hora, Mirayda Chávez acaba de fallecer en la información, aquí debajo en la descripción de este nuevo episodio, pues van a tener toda la información del fallecimiento de Mirayda Chávez, noticia triste, noticia lamentable repetimos nuevamente, Mirayda Chávez fallece esta tarde luego de haber sido diagnosticada con cáncer y que es donde todo el círculo que la rodeaba estaba pidiendo oración por ella porque su salud estaba muy comprometida, así que noticia triste y lamentable para el pueblo de Puerto Rico, Mirayda Chávez falleció, así que fortaleza para toda su familia, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio